Hay que tener cuidado, porque como es lógico, las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, no estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan, falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños, hay que ver científicamente si es necesario. Es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita. No llegar al supermercado, la tienda de autoservicio, comprar por comprar. No al desperdicio, no a lo superfluo, primero lo básico, primero lo necesario, no al consumismo. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere, pero si no, porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos, diciendo de que qué barbaridad, los niños sin vacuna están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. Entonces, no vamos a hacer rehenes de eso, vamos a que sea lo básico, lo necesario. Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos. Gracias. Gracias.